Me traigo el dolor, y matando a la re-solución Mi olvides que sí Me traigo el dolor, y me traigo el dolor Me traigo el dolor, y me traigo el dolor Todos me han perdido enfermedad Digo el dolor, y me traigo el dolor Me traigo el dolorité Mira tu dolor, y me traigo el dolor La verdad es que todo se ha perdido 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 Gracias por ver el video.